Esta mañana los salvos de la alianza continuaron con su preparación de cara a enfrentar la semifinal de ida del clausura 2018, donde se medirán en el Juan Francisco Barraza a Club Deportivo Águila. El cuadro capitalino se declaró listo para encarar su compromiso de visita por semifinales ante los emplomados y así ir por un bicampeonato. En los partidos siempre hay errores que cometemos, tenemos que corregir eso. En estas instancias creo que un error te puede dejar afuera de una final. Creo que vamos a trabajar en fase a lo que estábamos fallando para el partido que viene contra Águila, porque igual la ventaja deportiva a veces no importa porque el rival te puede ganar un partido y el otro empatar y te puede dejar afuera. En las dos ocasiones que Alvos y Migueleño se enfrentaron en el clausura 2018, los paquidermos sacaron victoria en la jornada 4 de 0 por 2 y en la fecha 15 3 por 0 en el Cuscatlán. Son jugadores que no son jugadores jóvenes, que se digan novatos, pero sí en ese aspecto hay que enfrentarlos, hay que respetarlos como tal por lo que ellos han hecho, también dirigidos por el propio bando con Marvin, que han hecho una buena fórmula, tienen varios partidos de no perder, pero también nosotros tenemos varios partidos de no perder, entonces eso es lo bonito que tiene el fútbol y son los compromisos, son los retos que se tienen. Para su duelo ante los Negro-Naranja, el conjunto blanco está completo, pues después de disputar minutos en cuartos de final ante Sonsonate como recambio, Fito Celaya vuelve a los planes del Zarco Rodríguez, así como el zaguero Darío Ferreira, que se recuperó de su lesión muscular. Sí, estamos en una nueva semifinal, la verdad que con una gran responsabilidad, sabemos el objetivo que queremos, que es llegar a la final, pero tenemos que pasar primero sobre ahí, sabiendo que va a ser un partido complicado, porque ellos tienen buen equipo, vamos a ir de visita al primer partido y va a ser un partido muy complicado, pero creo que nosotros estamos preparados para eso, ojalá Dios quiera y podamos hacer un buen juego y traer un buen resultado. El juego entre paquidermos y emplumados está programado para este jueves 10 de mayo a las 7 de la noche en el Estadio Juan Francisco Barrasa. Con imágenes de Carlos Santamaría desde el Estadio Cuscatlán, informó para Fanáticos Plus, Tuti Santamaría.